Yo soy el barrio Tengo un secreto y no lo quiero decir Por mi tristeza creo que me han entendido Es la mujer que yo más quiero y tanto amo Se me ha marchado, ¿qué hago mingos? Qué triste historia la que acaba de decirme Se apagó el sol y el amor se ha oscurecido Ya no hay jardín, ya no hay flor para cuidar Qué gran dilema, sufro lo mismo ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde te has ido? Regresa a mí, esté tu casa, esté tu nido ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde te has ido? Eres raíz de este árbol ya caído Yo soy el papi Y tú Y yo la mamá Ni siendo el papi Ni con la magia Como quiera no engañaste a los dos Ingrata, piojosa, greñuda Ella se fue sin decirme a dónde iría Qué gran sorpresa me llevé al despertar Sin su presencia me dejó el alma vacía Dejó una nota, no hay más que hablar Creo mi amigo en lo que acaba de decirme A mí también en una nota me lo dijo Con gran dolor y sorpresa te diré Que ella también tuvo conmigo Gracias mi amigo por hablarme tan sincero Es el amor que cada día me lo entiendo Estabas tú y también estaba yo Y para el colmo hay un tercero ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde te has ido? Regresa a mí este tucate de tu nido ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde te has ido? Eres raíz de este árbol ya caído Guau, y el tercero era mi mejor amigo Nando Rodríguez Mañigüilia ¿Usted cree que las mujeres son infieles? No maestro Dani Lo que pasa es que el hombre se descuida de la mujer Y la mujer se busca otro ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde te has ido? Regresa a mí este tucate de tu nido ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde te has ido? Eres raíz de este árbol ya caído ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde te has ido? Vuelve por mí sin ti yo soy hombre perdido ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde te has ido? Vuelve mi amor que sin ti soy muerto vivo ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estás? Vuelve mi amor que sin tiose